Y los odio, vaya resultado hoy, importante, ganar, lo primordial, tres puntos importantes y ya alejándose y pensando más que todo en lo que es una fiesta grande, aunque tienen que ir partido a partido. Sí, tres puntos bastante difíciles, muy difíciles por cómo se dio el partido, porque Barberena tiene un buen equipo, son bastante aguerridos, bastante intensos, pero al final, bueno, nosotros nos quedamos con los tres puntos, como te digo, bastante difíciles, después nos quedamos con un jugador menos, pero como lo acabas de decir, nos vamos alejando de abajo y pensando ya más que todo en la fase final. Ahora, como decía Kamiani, ¿no? A cambiar la página rápido, se viene un compromiso difícil, Sanarate, se están jugando muchas cosas, entonces de visita también será muy complicado. Sí, nosotros, bueno, hemos quedado en deuda de sacar tres puntos de visita, queremos ir a buscarlo a Sanarate, obviamente, con el respeto que se merece la otra institución, que son fuertes en su cancha, tienen buen equipo también, a pesar de la situación en la que están, pero esa misma situación los hace más peligrosos, los hace más difíciles, pero nosotros tenemos que estar concentrados en nuestro trabajo y en cómo ir a sacar tres puntos de visita. ¿Cuál ha sido la clave para lograr el triunfo hoy acá? No dejar de creer, no dejar de luchar, este equipo como grupo está muy bien, el grupo está muy fuerte, muy unido, todos nos llevamos con todo, nos conocemos cada vez más, yo pienso que fue eso, la persistencia y no dejar de creer. Por último, ¿para qué está la universidad esta temporada? Nosotros tenemos un objetivo muy claro y es ascender, obviamente con el respeto de las otras instituciones que pelean por lo mismo, que trabajan por lo mismo, que invierten para lo mismo, nosotros tenemos ese único objetivo. Gracias.